¿Sabías que tu pequeño puede aprender a leer y escribir mientras se divierte? Con las letras móviles ABC de Educate, los niños reconocen cada letra del abecedario, formando palabras y oraciones que fortalecen su habilidad de lectura y escritura. Este juego estimula la conciencia fonológica y expande su vocabulario. Todo mientras se divierte, creando y aprendiendo. Dale a tu hijo una herramienta que hará que el aprendizaje sea tan divertido como efectivo. Las letras móviles ABC de Educate son el aliado perfecto para que tu pequeño se convierta en un amante de las palabras.